Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Compañera de mi vida, compañera de mi amor, sin ti no se lo caría, me moriría de dolor. Cuando me acuerdo de ti, siento una gran ilusión, si yo no pierdo la esperanza, si ya no siento el dolor. Cuando me acuerdo de ti, siento una gran ilusión, si yo no pierdo la esperanza, si ya no siento más dolor. Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. No lo intentes olvidarme, compañera de mi vida, olvidarte yo no puedo, olvidarte vida mía. No me abandones, mujer, no me abandones jamás, que sabes que yo te quiero y no te puedo olvidar. Félix me siento, me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Félix me siento, me siento yo, ya no me acuerdo de aquel dolor. Gracias.